Acomoda Nicolás Mamberti, le va a pegar el zurdo, de cabeza quiere abrir el marcador del cava, se mide el tiro de esquina, le pega a Mamberti, ahí está Robles, gran jugada de laboratorio del Mosquito Morani, ganaba Mati Rodríguez, este es Córdoba, juega para Chaparro, pasado está Mati Gómez, desborda Chaparro, centro pasada, aparece Mati, está! Fue buenísima esta del cava, buen desborde, fue esta la raya Chaparro, la gana Caló, este es duro, y no eran un Rancic, pasa de largo Ortiz, pelotazo largo de Rancic para Bermejo, pasa Bermejo, centro pasado para Mesa, ahí que aparece Mesa, le pega a Mesa! ¡Ah! Saque de arco para Victoriano Arenas! Bolsón, la gana Rancic, a ver qué hace el 10, juega para Guarte, y este toca para Bermejo, va a Bermejo, le pega a Bermejo! ¡Oh! Parecía que no tenía ángulo, sacó un remate cruzado de Sorda, le va a pegar el número 8, no deja a nadie para la contra de Victoriano Arenas, le pega a Bermejo, Mesa! Gol de Esportivo Barracas, gol de Esportivo Barracas, Ortiz con la pelota, Monzón, a ver qué hace Monzón, juega con Graiev, este con Mati Gómez, pasa Gómez, toca para Pérez, le pega a Pérez! Buena combinación de esta de Victoriano Arenas, remate de media distancia de Lucas Pérez! Ahora sí, si viene el tiro libre, a ver qué hace Chaparro, le pega a Chaparro, queda corto, le pega a rebote, le pega a Robles, se lo sacaron justo, la chilena, y se salva Barracas en esta, que se viene la contra, ojo con esta! Corta Matías Rodríguez, se venía Portillo, juega con Mesa, el autor del único gol del partido, pasa Mesa, Mesa, Mesa! García que controla, muchazo largo para que corra Córdoba Mena, si va a escapar el Colomiano, busca el tiro de esquina, hace rebotar la pelota, la lucha a Zacarías, está en el área, la gana Zacarías, tocas atrás, está! La toma Matías Rodríguez, cerquita del punto del penal! En el mismo momento está ganando Lugano como visitante de Muniz, 1 a 0, y ahora te digo un resultado personal de la primera vez! Dale, aquí se viene el tiro de esquina, le va a pegar a Bermejo, para la contra queda Matías González, se viene el envío, le pega a Bermejo! Increíble, donde juega con Chaparro, posicionado a doble 5 junto a Monzón, sale Chaparro, pelotazo largo buscando a Zacarías, sale Zacarías, va Zacarías, ante la marca de Baez, se llega a Zacarías con la pelota, levanta la cabeza, engancha a Zacarías, busca el remate, pasa a Zacarías, pega a Zacarías, le pega a Zacarías! Saque de arco, para Barracas! Cúpera Matías González, González juega con Monzón, otra vez para González, vamos González, tira al centro, está ahí está, lo que llevó Córdoba Rodríguez! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL!